Hola a todos, aquí Tierra Cienable, estamos en otro unboxing de las Dragon Stars, en este caso es Janemba de Dragon Ball Z, aunque aquí pongo Dragon Ball Super, ya lo sabéis. Y bueno, Janemba, aquí está, aquí está el arte que viene siempre en el lateral de la caja, a ver si se enfoca, ahí, un dibujo muy chulo. Y la parte de atrás, vamos a ver, que aquí ya hemos traído a Vegeta, como podéis ver, Goku base, Vegeta base y Gotenks base de la serie 17, y este Janemba forma parte de la serie 18, que luego está también Bardock Super Saiyan y Vegetto Super Saiyan. Y bueno, este Janemba yo creo que es de las mejores Dragon Stars, o al menos, a ver, de las mejores sí, porque ya es de las Dragon Stars que tienen calidad buena, no como las primeras en mi opinión, que ahora los están rehaciendo y son muy chulas, sino que es de las más atractivas porque el personaje de Janemba es un personaje que tiene un diseño muy chulo. Vamos a pasar a abrirlo, que ya podéis ver también que trae el accesorio de la espada, a ver, caja fuera, blister fuera, aquí está el fondo de los rayitos, como siempre hacemos, y aquí está Janemba con sus dos pares de manos intercambiables, que son dos manos semiabiertas. La otra que es para empuñar la espada y estas dos que tiene, que son de puños, el personaje en sí, enfócate, el personaje en sí, y la espada, que ahora la vamos a ver en detalle. He de decir que yo para este Janemba, para poder meterlo y sacarlo del blister, he tenido que romper el blister, cortarlo más bien, porque aquí tiene la cola. Como podéis ver, lo he cortado por ahí para poder sacarlo fácilmente. Y vamos a sacarlo primero los puños, ahí está el otro, ahí está, las piernas, ahí está, ya está Janemba afuera. Vamos a sacar también su espada, las manos las vais a ver ahora en fotos al detalle, y la espada y el personaje y todo eso. Aquí está la espada de Janemba, que es muy chula, como podéis ver. Es chulísima, una espada muy bien hecha. Es un detalle muy chulo que la incluyan, porque algunos personajes como Trunks y tal sí incluyen estas cosas, pero es una cosa que como Dragon Stars es más barata que otras líneas de figuras, pues a lo mejor podrían ahorrárselo, pero no, no. Lo han metido y es que además, pues tiene esta escala. O sea, es una espada que está perfectamente escalada con el personaje correctamente, como tiene que ser. Y bueno, luego os la enseñaremos mejor en fotos, la enseñaré. Y aquí está Janemba, aquí está su cara. Ahí está, Janemba. Se le ve en las narices, se le ve en la boca. Tiene mucho detalle, lo que pasa es que las narices y la boca no están pintadas, pero podéis ver que tiene el detalle ahí puesto. Los ojos, las orejas, también con el detalle de los oídos. Los dos cuernos estos, que son muy chulos. La cabeza, pues bueno, tiene movimiento total, 360 grados. Y subir, no sube mucho la cabeza. Y bajar, pues un poquito, si baja. El brazo, pues bueno, tiene esta hombrera, ¿vale? Esta hombrera, a ver, vamos a enfocar. Es que estoy a medias de mirar la pantalla y el muñeco. La hombrera, pues está bastante bien, se mueve solita, como podéis ver. Y el brazo, pues tiene un movimiento total, ¿vale? Se estira también, a ver, la cola que está atrás, también es una articulación nueva. Está así, el brazo se puede mover extendiéndolo y tal, como el resto de figuras. Aquí podéis verlo también. Se puede mover, lo que pasa es que la hombrera hace que choque, pero bueno, esto podemos bajarlo, podemos hacer así. Podemos jugar un poquito con el personaje para que la movilidad sea más amplia. Luego tenemos los brazos, que se encogen hasta aquí. Tenemos esa pieza que, al estirarlos, pues hace de codo, ¿vale? Tenemos algo que las Dragon Stars no suelen... Bueno, aparte también, la mano, por supuesto, que se mueve. A ver, enfócate. La mano, con ese detalle. Que se puede mover así, pues como todas las manos de las Dragon Stars. Y esta Dragon Stars lo que tiene es articulación central en el pecho. Algo que algunas Dragon Stars tienen y otras no, que la mayoría no tienen. Y es que, como podéis ver... A ver, la cola está estorbando. Como podéis ver, tiene esa articulación que no es muy pronunciada, pero ahí está, ¿vale? Es lo que vendría a ser la cintura, pero está colocado ahí. Porque Yanemba cintura, pues como podéis ver, no tiene mucho. Y luego las piernas, que es algo muy chulo esto. Ya sabéis que las piernas se pueden dislocar. Mirad, están dislocadas las dos piernas. Y esto es pues para hacer poses y todo eso. Para hacer un montón de cosas. Pero, pues el diseño está hecho para cuando esté de pie. Al no dislocarlas, pues se disimula perfectamente. Y la articulación queda escondida por la forma de las piernas de Yanemba. ¿Veis? Aquí está sin esconder y aquí está escondida. Es algo que está muy bien. Porque se disimula bastante. Luego, pues tenemos las piernas normales. Que bueno, pues unas piernas... O sea, las piernas, las rodillas. Están muy bien. Se puede... Tiene bastante movilidad, la verdad. Este Yanemba. La verdad es que es lo de siempre. Choca un poquito. Pero bueno, sí. Se mueve bastante bien. Voy a andar por nosotros lo normal. Y luego el pie. El pie es muy reducido el movimiento. Podéis ver porque es que la forma de la bota esta que tiene de carne. Pues impide moverlo. Pero bueno, para arriba y para abajo sí se puede mover. Pero bueno, Yanemba no es que mueva mucho los pies. Así que bueno. Y luego tenemos la cola. Que es un elemento muy... Yo creo que olvidado en Yanemba. Porque siempre solemos pensar en Freezer y tal. O Cell en primera forma y segunda. Pero Yanemba yo creo que muchas veces pensamos más en otras cosas y no en su cola. Pero la cola, pues Yanemba, pues se puede girar completamente. Tiene una articulación así para arriba y para abajo. Se puede girar un poquito así más para arriba. Es una articulación ahí la podéis ver. ¿Vale? Y bueno, aquí esto gira. Sin mucha dificultad. Simplemente así. Pero pues para posarlo también o para hacer algunas poses está chulo. Así que bueno, aquí está Yanemba. He de decir que la figura que tengo yo tiene las articulaciones un poco duras. Y por eso igual no puedo moverla tan bien como parece. Pero bueno, ahora en las poses se verá bien. Y no sé yo, mira el momento la imagen de la caja. Porque no sé yo si tiene un defecto. No se aprecia. Y es que ahora mismo yo no caigo si las manos de Yanemba, los dedos, tiene las uñas negras. No sé si las tiene negras. Pero aquí, como podéis ver, no las tiene pintadas. Pero bueno, eso siempre pues no se nota mucho. E incluso se puede pintar, lo puede pintar uno mismo. Así que bueno, pues hasta aquí está Yanemba. Esta es la Dragon Stars de Yanemba. Una figura muy chula que por supuesto incluye su espada. Y ya lo vais a ver todo en fotos. Las manitas y tal. Y bueno, pues nada. Aquí está el demonio del infierno. Esta es la maldad del infierno personificada. Y bueno, pues eso es todo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!